¡Suscríbete al canal! Desde que yo era un comino y que al parecer debí perder por el camino Y pregunté a la sola cómo se hacía para untar las notas De la manera que yo encontrara la más linda melodía Que guardara la alegría que cada día tuviera Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Y te quise enamorar buscando un salto mortal, la pirueta imposible Y sorprenderte, tacita, me equivoqué, me equivoqué Y de momento olvidé lo que me gusta cantar Cuando llega el carnaval contigo en nuestra quinita Y allí mismo en la caleta No sé ni cómo ni cuándo Me mostraste la receta Por la que crecí cantando Y canté bajo la luna, la luna Para ti, tacita mía Como una canción de amor Mi paso doble, mi paso doble El paso doble de este poeta Que ahora sí que suena a caer Porque lo raje del fondo De la entraña de la caleta